En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho oración, hemos pedido el don del Espíritu Santo. Vamos a acudir a la intercesión de la Virgen, por los que estamos en este momento aquí, por los que están también en camino. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la libertad, ese don tan precioso por el que muchas personas incluso han llegado al heroísmo, al martirio. Es famosa aquella frase que fue uno de los grandes motores de la guerra de independencia en Estados Unidos. Dadme libertad o dadme muerte. Conocemos también el caso de muchas personas que tratando de escapar de una prisión, han preferido morir antes que quedarse para siempre sin libertad. En un sentido diferente, todos hemos conocido personas prisioneras. Prisioneras de una relación tóxica. Prisioneras de un vicio. Prisioneras de un miedo. Prisioneras de un miedo. Es otra forma de perder la libertad. Conocemos también lo que sucede cuando una persona es manipulada. Cuando una persona es seducida. Y por último, en esta pequeñísima introducción, conocemos también lo que sucede desde el punto de vista espiritual. Hay también cadenas interiores. La más grave de las cuales es la posesión diabólica. Y por eso se habla de la liberación. Ministerio de liberación. O sea que el tema de la libertad nos toca a todos. También sabemos que hay excesos en la libertad. Así como lo que he presentado son limitaciones, también hay excesos de la libertad. Y la palabra que conocemos es la palabra libertinaje. Pero también hemos aprendido que el libertinaje muchas veces está asociado con una forma de manipulación. Bueno, a veces la mejor manera de manipular a una persona es volverla libertina. Escriba eso que le conviene. La mejor forma de manipular a una persona es volverla libertina. Porque la persona libertina, precisamente porque cree que está siendo libre, es la persona que puede ser manejada más fácilmente. Bueno, todo esto nos habla de la importancia de la libertad. Vamos a tener cuatro momentos en nuestra enseñanza de hoy. El primer momento va a ser sobre el don de la libertad. La libertad es un don que no tienen las plantas, ni los animales, ni los minerales. La libertad es un don maravilloso. Y ciertamente lo que nosotros queremos es reconocer, recuperar ese don, entenderlo, cultivarlo. Entonces, lo primero, la libertad es un don, y es un don absolutamente precioso. Lo segundo, vamos a ver cuáles son los principales conflictos de la libertad. Estos conflictos suelen aparecer en la adolescencia. Y la razón por la que aparecen en la adolescencia es porque se da una combinación de cambios biológicos y cambios sociales y cambios intelectuales. Y todos esos cambios van haciendo de nosotros una persona diferente. Entonces, vamos a mencionar ahí los principales conflictos de la libertad. En cuarto lugar, en tercer lugar, a ver, tengo que ir en orden, ¿no? El primero era el don de la libertad, el segundo es los conflictos de la libertad. Nuestro tercer punto va a ser los impostores de la libertad. El título que le dimos a esta charla fue Hay que liberar a la libertad de sus impostores. Entonces, hay impostores de la libertad. Cosas que parece que son libertad, pero que en realidad son cadenas, cadenas muy bien pintadas. Y por último, vamos a hablar del camino de la libertad. Tenemos bastante que comentar. En varios de estos puntos daremos referencias bíblicas, como por supuesto, es nuestra costumbre y es tan saludable. Entonces, empezamos con el don de la libertad. Creo que quienes estamos aquí tenemos todos cariño hacia la naturaleza. Pero es impresionante pensar que tanto las plantas como los animales de alguna manera están prisioneros de dos cosas, que son los estímulos y el instinto. Prisioneros del estímulo y del instinto. El instinto es como algo interior y el estímulo es como algo exterior. Como decía simpáticamente una señora alguna vez, ningún animal hace dieta. ¿Te has puesto a pensar lo que es hacer dieta? ¿Qué es hacer dieta? Pues hacer dieta es tener la capacidad de decir sí o de decir no. Hacer dieta es un ejercicio de libertad. Cuando tú dices, esto me gusta, pero no me conviene, ahí tienes un ejemplo típico de lo que es ejercer la libertad. Es decir, tú eres capaz, en ese momento, tú eres capaz de tomar una decisión que va en contra del estímulo. Y probablemente diría uno en contra, en contra también, del instinto. Muchos de nosotros podemos sentir en una mañana fría que el instinto lo que pide es cobijas, el estímulo lo que pide es quédese en su casa y sin embargo, pues hay que trabajar o hay que estudiar. Entonces, la libertad nos da una capacidad y esto va a ser muy importante en la charla de hoy. La libertad nos da una capacidad de decir no. Hay una relación que no es nada obvia, una relación entre la libertad y la palabra no. Y el primer ejercicio de la libertad, y esto lo saben todos los papás, el primer ejercicio de la libertad siempre entra por la palabra no. Mucho antes de la adolescencia, niños y niñas, incluso muy pequeños, aprenden la palabra no. No, no quiero. El no quiero es una manera de oponerse al estímulo, a la palabra, al llamado exterior para tratar de abrir un camino propio. El camino del no es el camino de la libertad y esto suena muy extraño cuando uno lo oye, pero yo me acuerdo hace mucho tiempo, era niño yo, imagínate, el párroco de la que era mi parroquia en aquel tiempo, nos hablaba de los mandamientos de la ley de Dios y decía, la gente considera que los mandamientos son algo negativo y son algo negativo porque la mayor parte de los mandamientos empiezan con un no. No robes, no mientas, no adulteres, no envidies, no. Pero resulta que el no en el fondo es el camino de la libertad. Pregúntale a una persona, por ejemplo, que va al gimnasio porque quiere tener un cuerpo saludable y bello, pregúntale a esa persona cuántas veces tiene que decirse no. De hecho, el trabajo de un entrenador en el gimnasio o en un equipo de fútbol o de ciclismo, el trabajo del entrenador es llevar a la persona un poquito más allá del no. Porque si en el primer momento en el que la persona dice, ya no me gustó, ah bueno, entonces váyase, ya no hay más entrenamiento hoy. Así no se hace un atleta. Así no se hace un atleta. Bueno, yo no tengo demasiada práctica en gimnasios ni en entrenamiento físico, pero sí conozco otro tipo de entrenamiento que es el entrenamiento de excelencia en matemáticas que conocí por las olimpiadas de matemáticas en las que participé hace 40 años. En 1981 y en 1982 como participante. en 1984 como entrenador. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Pues, todos los que estábamos en el equipo y todos los que estábamos en el proceso teníamos gran gusto por la matemática, pero cuando a ti te ponen a entrenar entre 4, 6 y a veces 7 horas de matemáticas al día hay un momento en el que tú no quieres más matemáticas. Así como un ciclista hay un momento en el que no quiere más bicicleta y así como el que está haciendo una carrera siempre tiene algún momento en el que dice no quiero saber más de esta materia. Entonces, la libertad siempre supone una especie de victoria y una especie de negación sobre sí mismo. Y ahí está el don mismo de la libertad. El don mismo de la libertad siempre supone una especie de victoria sobre uno para lograr algo más alto. Si una persona dice que su libertad es quedarse acostado y quedarse acostado y comer lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana poco a poco vamos viendo como esa persona arruina su cuerpo echa a perder su inteligencia porque la inteligencia lo mismo que el cuerpo lo mismo que la voluntad todo en nosotros tiene que cultivarse. Esa es la frase clave de esta primera parte. Todo en nosotros tiene que cultivarse y no hay manera de cultivar si no hay elementos de esfuerzo y de negación. No hay manera de cultivar. Impresiona esto por ejemplo en los artistas. Comentaba algún pianista que él tenía que entrenar no en época de conciertos en época normal en su vida normal él tenía que hacer cuatro o cinco horas de piano como mínimo. Y entonces le preguntaba al periodista y si usted no entrena cuatro horas por ejemplo un fin de semana que usted está en descanso y usted el viernes dice ya no más piano y vuelve a tocar el piano el lunes dice él el lunes los dedos no me funcionan. Claro cuando uno ve videos que yo creo que muchos de los que estamos aquí vemos videos y hay cosas muy bonitas si uno las sabe buscar hay cosas muy buenas y muy bellas en redes sociales. Últimamente me he encontrado con una cantidad de gente que publica videos de música de piano y de orquesta y de flauta y de guitarra uno dice ¿cómo pueden moverse así? Es increíble ¿cómo lo logran? Esos son no corcheas ni semicorcheas ni fusas ni semifusas yo no sé qué sigue después porque no sé tanta música pero esos son esa velocidad ¿cómo la logran? y esa precisión y esa afinación no logras crecer si no te cultivas y no puedes cultivarte sin la palabra no pero tu cultivo es el ejercicio de tu libertad eso es lo maravilloso cultivarte es el ejercicio de tu libertad he dado ejemplos que tienen que ver con el atletismo con las matemáticas con la música con la actuación pero esto tiene que ver también con otras cosas por ejemplo tiene que ver con destrezas que tú tal vez no crees que tienes muchos de nosotros nos resignamos ¿no es verdad? muchos de nosotros nos resignamos nos resignamos ¿qué quiere decir? decimos por ejemplo ay yo llevo 20 años aprendiendo inglés y yo no sé hablar inglés ya eso quedó grande conmigo o llevo 15 años aprendiendo guitarra y nunca aprendería a tocar guitarra ¿por qué te cierras la puerta? ¿por qué te cierras la puerta? es verdad que quizás no vamos a ser todos los máximos guitarristas ni los máximos cantantes pero estás seguro estás seguro de que no estás perdiendo tu propio potencial hay algo maravilloso que se llama cultivar ¿has oído la palabra cultura? cultura significa eso cultivar es cultivar ese es el ejercicio el ejercicio es cultivar y a uno le da mucho pesar cuando uno conoce una persona y dice tiene como un talento natural pero no lo cultiva lo deja perder no lo cultiva es impresionante muchos de nosotros podríamos llevar una vida muchísimo mejor y simplemente nos ha faltado cultivo y el cultivar y el hacer el camino pues requiere muchas cosas de parte de uno pues requiere una cierta disciplina y de parte de uno requiere una constancia pero también se necesitan personas que ayuden y hay palabras que les van a resultar familiares a ustedes y palabras que indudablemente todos necesitamos alguna vez palabras como tutores mentores acompañantes entrenadores y yo me pongo a pensar que esto cobija todos los aspectos de la vida humana por ejemplo piensa lo que es una dirección espiritual una dirección espiritual es como un gimnasio del alma y así como una persona que tenía un talento natural para la música si no lo cultiva se queda siendo siempre tan bajo en su nivel tan mediocre y no es que esté mal lo que hace pero hubiera podido ser realmente mucho mejor pero mucho mejor lo mismo pasa en la vida espiritual la verdad es que Dios tiene un plan maravilloso para ti como dice el motete tú tienes algo bueno para mí Dios tiene algo bueno y lo bueno en el fondo que Dios tiene para ti eso bueno se llama santidad es decir ¿quiénes son los santos? los santos son las obras de arte de Dios una obra de arte de Dios ese es un santo y nosotros así como somos desinteresados para tocar la guitarra o para aprender un idioma o para mejorar nuestra salud también somos desinteresados en nuestra vida espiritual y sólo Dios sabe todo lo que nosotros nos hemos perdido es muy pero muy triste llegar al final de la vida y descubrir al final de la vida que lo que íbamos a hacer no lo fuimos ¿sabe usted que ese es una de las ese es uno de los ingredientes de lo que los psicólogos llaman la crisis de la mitad de la vida? una crisis que para muchos empieza o empezó ya algunos pasamos por ahí despuesitos de los 40 alrededor de los 40 un poco más a medida que la humanidad evoluciona esa crisis se va presentando también un poco después entonces muchas personas la sientan a los 45 a los 50 pero sabes en que consiste esa crisis consiste en el fondo en sentir yo iba para otra parte y ya no voy a llegar y ya no voy a llegar esa tristeza de ya no voy a llegar esa tristeza se mete en el corazón y en el fondo que es esa tristeza no ejercí mi libertad no hice lo que tenía que hacer cuando hubiera podido hacerlo no lo hice y eso produce una tristeza y produce una frustración en algunas personas puede llegar a ser verdadera amargura y depresión o sea que la libertad es un don absolutamente precioso pero hay que reconocer que hay personas que han descubierto su libertad su capacidad de transformar su vida la han descubierto tarde pero aunque sea tarde la han descubierto y algunos de los que llegan tarde corren y avanzan muchísimo mi ejemplo predilecto en la biblia es Nicodemos o Nicodemo Nicodemo es aquel hombre que era maestro de la ley y que en el capítulo tercero de San Juan se nos cuenta que fue a entrevistar a Jesús era un hombre mayor era un maestro de la ley pero él no se quedó con lo que sabía él empezó a aprender de ese muchachito él lo vería como un muchachito llamado Jesús empezó a aprender de Jesús y el mismo evangelio de Juan nos cuenta que Nicodemo se volvió discípulo de Jesús y empezó tarde fuera de la biblia hay ejemplos de grandes santos que empezaron relativamente tarde por algo dijo San Agustín aquella frase tarde tarde te amé con esto que estoy diciendo les estoy invitando a que ninguno de nosotros se deje llenar de amargura porque siente que empezó tarde a mí me marcó mucho cuando yo tenía la edad de a ver quien decimos aquí que tenga la edad Alba María si esa era la edad que yo tenía cuando yo tenía la edad de Alba María entré a un grupo de oración carismático y una cosa que me impactó fue una señora que en ese momento tenía como unos 75 años o algo así eran cuando menos 75 años bueno esta señora esta señora la que vamos a llamar aquí Amalita era una dulzura como una abuelita todos la queríamos era tan especial y además era muy simpática por ejemplo una vez le celebramos el cumpleaños aunque lamentablemente en esa época no existía esa canción tan bella que dice bueno lo que cantamos aquí el moteta y los cumpleaños no existía todavía pero nosotros la felicitamos y ella dijo estoy cumpliendo tres años ay nese una abuelita de estas porque dice que está cumpliendo tres años y entonces ella dice porque es que hace tres años conocí verdaderamente al señor hace tres años yo puedo decir que el tiempo que la conocí que fueron unos poquitos años yo veía a esta mujer crecer crecer crecía en el amor de Dios sus alabanzas su alegría su sencillez su humildad su ale tenía tantas cosas tan bellas era una persona que crecía muchos de nosotros los jóvenes de aquella época éramos un poco perezosos porque a veces uno cuando es joven dice ah tengo toda la vida esa es una terrible idea la verdad es que uno nunca sabe cuánto tiempo le queda y esto vale también y esa es la última parte con la que quiero cerrar esta primera sección sobre el don de la libertad esto vale también para las relaciones de pareja porque todos los ejemplos que he dado son de persona persona individual pero piensen algunos de ustedes son novios algunos de ustedes son casados piensen ustedes que Dios no solamente está trabajando por ejemplo en el esposo que ya había un esposo allí en la esposa sino que Dios está trabajando en la pareja Dios está escribiendo una historia y es una historia bella y es una historia de amor no sólo en el sentido de una love story es en el sentido de una historia del amor de Dios y así como no hay dos personas iguales tampoco hay dos parejas iguales ni hay dos familias iguales Dios está escribiendo una historia de amor con ustedes y si ustedes ejerciendo su libertad y por supuesto apoyados en el Señor le dan permiso a Dios ustedes van a crear una historia de amor una historia bella una historia única una historia incomparable una historia incomparable y como es incomparable no tiene que ser necesariamente la historia perfecta de fueron felices comieron perdices no muchas veces las historias de amor tienen dificultades desiertos caídas pero eso también eso también es parte de una maravillosa historia de amor la pregunta es si tú quieres si tú quieres esa pregunta que Jesús le hace al joven rico si tú quieres el poder del querer si tú quieres si quieres llegar hasta el final dice una traducción si quieres llegar hasta el final ve vende lo que tienes dalo a los pobres ven conmigo listos y el hombre en su libertad dijo que no hay parejas que en su libertad le dicen que no a Dios le dicen que no a Dios es decir es como si dijeran por la noche señor hemos decidido ser una pareja mediocre ok hasta mañana señor pero que tristeza que tristeza todo lo que Dios puede hacer con ustedes yo como observador imparcial objetivo y externo soy sacerdote en el rito latino como yo soy sacerdote en el rito latino pues yo soy observador externo y yo he conocido unas historias tan lindas tan hermosas y es verdad que no hay parejas que sean iguales y es maravilloso lo que sucede en esa pareja y hay parejas que parece que si se han propuesto eso vamos a hacer lo más bello que podemos ser en Dios yo voy a mencionar aquí una pareja que puede algunos de ustedes los conocieron se trata de se trata de Eliodoro Prada y María Victoria Ángel ambos ya murieron la última que falleció fue la esposa María Victoria yo estoy seguro que ellos tuvieron sus dificultades pero la manera como ellos se quisieron la manera como ellos hicieron de su vida una aventura de servicio a Dios el hogar de ellos era como nada de lo que yo he visto un hogar increíble porque tuvieron sus hijos a los que conozco y quiero mucho a Miguel y a Angelitos tuvieron sus hijos pero el hogar de ellos en contra de lo que uno casi siempre ve era un hogar súper abierto porque su casa era una casa de oración y su casa era el lugar donde la gente iba a orar y donde se predicaba este servidor y muchos otros sacerdotes fuimos allá muchas veces a predicar o sea ellos estaban construyendo una historia así inédita una cosa inédita una cosa que quedó escrita para la eternidad porque ya se fueron ambos la libertad en síntesis te permite ser co-creador te permite crear con Dios en tu vida en tu pareja en tu familia en tu país marcar una diferencia yo tengo tantas cosas claro de las que he pedido perdón y equivocaciones que he tenido pero sabes cuando yo miro mi propia vocación y mi propio camino y miro que a pesar de mis defectos y limitaciones el Señor me ha utilizado porque es verdad que me ha utilizado yo digo es fascinante fascinante ser sacerdote es fascinante estar al servicio de Cristo es increíble esta vida es maravilloso y no me cambio por nadie me siento muy feliz para eso es la libertad el perrito está sometido a los estímulos llegó la época de celo bueno ahora contra quien me toca ya eso es así tengo hambre donde está la comida no conseguí aquí donde consigo el estímulo domina el instinto domina al animal tú puedes construir pero ahora vamos con la segunda parte atención amigos porque esto se va poniendo muy interesante vamos con la segunda parte la segunda parte son los conflictos propios de la libertad conflictos es decir que es lo que hace que esa maravilla que es la libertad humana que es el regalo que Dios te ha dado por ser humano que es lo que hace que esa maravilla muchas veces no se desarrolle hay muchísimas causas pero yo te voy a hablar primero de los conflictos conflictos internos porque los ingredientes externos los vamos a ver en la parte de los impostores que es la tercera sección entonces vamos a hablar de los conflictos internos lo que nos resta libertad porque es conflicto que uno tiene por dentro ¿cuáles son los conflictos internos de la libertad? pues los conflictos internos de la libertad ya dije son muchísimos pero yo menciono aquí los que estimo que son los tres principales mis amigos queridos y esos tres para quienes están tomando sus apuntes son los siguientes el conflicto llamado obediencia el conflicto llamado pureza y el conflicto llamado generosidad vamos a tratar de explicarlos ¿en qué sentido la obediencia es un conflicto? ¿en qué sentido la pureza es un conflicto? ¿en qué sentido la generosidad es un conflicto? bueno para ponerle algo de animación a esto vámonos de atrás para adelante vamos a empezar por la generosidad que esa se entiende fácil ¿por qué la generosidad llega a convertirse en un conflicto para el tema de la libertad? porque la generosidad que tiene muchos nombres la puedes llamar también solidaridad la puedes llamar también compasión la puedes llamar también en muchos momentos es caridad la generosidad te saca de ti mismo la generosidad te saca de ti ojo con este detalle no hace mucho en nuestra iglesia católica leíamos la parábola del buen samaritano salió en una misa del domingo no hace mucho y hay una reflexión que hace el papa francisco que me encantó desde que la oí y es que el buen samaritano fue el que se dejó interrumpir se dejó interrumpir la generosidad es complicada porque la generosidad es la intromisión de los problemas de otra persona en mi vida y yo ya tengo bastante con mis propios problemas y yo no quiero más problemas entonces eso es lo que nos hace entrar en conflicto ser generosos es difícil porque muchas veces uno tiene la mala idea la pésima idea de convertir a la libertad simplemente en un camino de autocomplacencia y eso nos hace un daño terrible porque nos vuelve egoístas y por supuesto el egoísmo hace que cualquier necesidad de otra persona yo la mire como un atentado a mi agenda a mi tiempo a mi dinero a mis talentos si usted me pide un favor entonces usted me está sacando de mi agenda me está sacando de mis proyectos fíjese usted que en la parábola del buen samaritano Cristo describe que por ese camino donde este pobre hombre fue atracado pasó primero un sacerdote esos ejemplos que daba Cristo ¿no? pasó primero un sacerdote y el sacerdote vio que allá había un herido y entonces se fue por el otro lado dio un rodeo se fue por el otro lado y luego pasó un levita que era como un sacerdote de rango menor y también se fue por el otro lado es decir yo estoy en lo mío yo en lo mío el samaritano se dejó interrumpir entonces la libertad nuestra a veces sentimos que está amenazada sentimos que nuestra libertad es amenazada por aquello que nos roba el tiempo que nos roba el dinero bueno no es que literalmente nos roben usted me entiende sino que si usted va a invertir dinero si usted va a gastar de lo suyo que harto trabajo le costó conseguir si usted va a gastar de su dinero en otra persona pues eso cuesta bueno y usted va a gastar de su tiempo y digamos que el dinero usted lo recupera pero el tiempo no lo recupera no lo recupera entonces por eso la generosidad nos pone en conflicto pero hay algo terrible que también lo menciona el Papa Francisco en otro de sus documentos cuando habla del gozo del Evangelio Evangelii Gaudium se llama eso en inglés iba a decir Dios mío en latín Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco el egoísmo siempre trae tristeza siempre trae tristeza y fíjate como en la parábola de aquel joven rico que ya mencioné el muchacho recibe la invitación de Cristo que cual era la invitación de Cristo Cristo le estaba invitando a una triple generosidad es que Cristo no se la puso nada fácil triple generosidad porque de todo lo que tiene en sus bienes de todas sus fuerzas a una causa y entregue el resto de su vida al Evangelio o sea no se la puso nada fácil y se fue y el hombre dijo no ojalá hubiera dicho no dijo nada si usted mira el texto ni siquiera respondió como esa gente grosera por eso se dice que el joven rico fue el primero que dejó en visto no respondió el joven rico dejó en visto a Cristo Cristo le dice mira hacemos esto y evangelizamos y vamos subimos bajamos en visto el joven rico dejó en visto a Cristo y se fue pero se fue como se fue triste ese es el precio que se paga yo quiero mi tiempo solo para mi si y tu tiempo se convierte en tu condena yo quiero mi casa solo para mi si y tu casa se convierte en tu prisión yo quiero solo trabajar en mis proyectos y tus proyectos se convierten en tus tiranos entonces ese es un conflicto interior es un conflicto que nos aparece que nos visita a todos porque como bien muestra la parábola del buen samaritano nunca sabes donde va a aparecer la necesidad del prójimo nunca sabes uno a veces dice no yo si quiero ser generoso pero como decía Frank Sinatra my way a mi manera yo voy a ser generoso a mi manera y cual es tu manera bueno yo doy 15 minutos al mes y de esa manera pues yo le entrego a la humanidad un poco de mi copioso talento ok pero es que eso podría llamarse filantropía pero es que nosotros somos llamados algo mucho más interesante y eso implica dejarse interrumpir como hemos dicho y eso no es fácil entonces la generosidad entra en conflicto con la libertad porque uno tiene la mala idea de que la libertad es para mi mal hablemos del caso de la pureza el caso de la pureza se ve como muchas personas lo ven como un atentado a la libertad pero muchísimas y normalmente la emprenden contra la iglesia o la emprenden contra Dios o la emprenden contra los juras y claro cuando la emprenden contra nosotros pues de una vez sacan todos los trapos sucios de la iglesia las incoherencias los hipócritas bueno todo lo demás ¿por qué causa tanta rabia? un caso típico que se presentó a nivel mundial fue cuando el papa San Pablo VI porque es canonizado en 1968 publicó su encíclica Humane Vite donde hablaba de métodos artificiales de concepción ¿cómo es? de anticoncepción métodos artificiales de anticoncepción ¿qué pasó cuando el papa publicó eso? literalmente se le vino el mundo encima y en el mundo estoy diciendo también muchos obispos y muchísimos sacerdotes que también hoy siguen rebeldes muchos sacerdotes siguen hoy rebeldes porque consideran que eso es imposible que la gente lo practique o tal vez ellos mismos también tienen sus propios enredos lo que sea la pureza forma un conflicto con la libertad ¿por qué? porque nosotros muchas veces asociamos la libertad con el deseo conseguir la senda del deseo y entonces ahora lo que yo quiero lo que me apetece para satisfacerme es esto ¿y quién es la iglesia para decirme sí o no? yo veré lo que hago ahí es donde aparece el tema del conflicto entre la libertad y la pureza pero luego vamos a ver que efectivamente no hay tal conflicto sino más bien vamos a ver que cuando la persona simplemente se deja llevar por el deseo lejos de encontrar libertad lo que encuentra es esclavitud y encuentra una pésima esclavitud una horrible esclavitud que no sólo arruina su respuesta sexual sino que arruina su matrimonio muchas veces arruina su futuro arruina la paz de su conciencia porque la persona se deja llevar por el deseo llegó el embarazo y como bien decía San Juan Pablo II el aborto es hoy visto como una anticoncepción de emergencia y esa es la realidad es la realidad mucho más según las estadísticas más conservadoras mucho más del 90% de los abortos mucho más del 90% de los abortos simplemente son un método anticonceptivo de emergencia entonces la persona llevada por su libertad termina matando a un ser humano y llevada por su libertad luego carga 20, 30, 50 años eso en estos días pasados he estado en misiones como muchos de ustedes saben y nuevamente es que siempre me sucede siempre eso no falla y no importa que país vayas siempre se encuentra uno con mujeres de 30, de 40, de 50 años que otra vez vuelven a llorar y vuelven a llorar ¿por qué? porque yo maté a mi hijo y porque no puedo dejar de pensar que ahora tendría 25 años que ahora tendría 30 que ahora se estaría graduando porque el hijo de una vecina tiene la edad del que tendría mi hijo y ser mujer implica eso implica conectar hemos hablado mucho del cerebro hiper conectado de las mujeres es imposible para una mujer no pensar en eso y la mujer que no piensa en eso tiene que hacer una especie de violencia perpetua a su corazón a su vientre a su mente tiene que hacerse violencia y cuando tú ves a una persona hacerse violencia para no arrepentirse o a una mujer que 30 años después de un aborto lo llora dime si eso se llama libertad o se llama prisión entonces la verdadera libertad está en la castidad en paz la castidad como paz del cuerpo esa es la verdadera libertad pero a veces uno tarda tiempo en descubrir eso y por supuesto que los medios que nos rodean no favorecen esa visión porque los medios que nos rodean nos meten por todas partes hedonismo placer piel sobre eso incluso hacen chistes si usted quiere ser popular si usted quiere tener seguidores tiene que mostrar más piel así de sencillo muestre piel pero hay un requisito anterior procure ser bonito y porque feo y mostrando no o sea vamos en orden primero sea bonito segundo muestre piel tercero llene ese seguidores esa es la ruta que se le propone a mucha gente y mucha gente la está haciendo entonces como desde febrero estoy haciendo presencia en tiktok y ya les conté que mi ejercicio es bloquear 10, 15, 20, 30 personas cada día es una cosa que no se agota es impresionante y uno ve la cantidad de muchachitas de la edad de muchas de las que están aquí y algunas habrán caído en eso de las que están aquí o de las que no están aquí es exactamente eso muestro o hablo me presento como vulgar porque eso está de moda hecho el chiste obsceno pero cuáles son las consecuencias de eso entonces la libertad entra en conflicto con la generosidad ya vimos por qué porque uno tiene tendencia al egoísmo la libertad entra en conflicto dijimos con la pureza ¿por qué? porque uno tiene tendencia al deleite y el deleite desordenado finalmente pues se llama impureza bueno el tercer conflicto es el más difícil de todos y es el conflicto de la obediencia la obediencia hoy por todas partes así como nos envían el mensaje de que usted tiene que disfrutar su cuerpo disfrute su cuerpo a tope dele duro a ese cuerpo más fuerte con ese cuerpo así también nos envían el mensaje de la autonomía como decíamos hace poco en una charla que tuve en otro lugar a mí me causa gracia ahora que soy pues así navegador de distintas redes sociales me causan gracia esos mensajes que tienen voz del locutor trascendente la voz del locutor trascendente es hace tiempo aprendí que no puedo estarle dando gusto a todos si usted quiere tener voz trascendente usted tiene que bajar más o menos entre tres cuartos de octava y octava y media su tono de voz hablar despacio casi ronco tener muy buen micrófono muy buen micrófono entonces usted empieza a hablar trascendente ahora por fin mi vida es mía y ahora que mi vida es mía no la voy a vender a cualquier precio entonces esa es la voz trascendente entonces hay una cantidad de gente dándole consejos al mundo entero en instagram en tiktok en todas partes en todas partes y ahora dicen que twitter le van a poner voz también ay dios mío bueno entonces una cantidad de gente dando consejos y los consejos siempre son que haga usted lo suyo defina usted sus metas luche por sus ideales encuentra algo que te apasione lucha por ello y el éxito vendrá y entonces la gente empieza a luchar por su éxito a luchar por su éxito un día que tengamos más tiempo y que tengamos un tablero y que tengamos otro contexto les demuestro matemáticamente que esa fórmula no puede funcionar eso se demuestra no se necesita ni religión ni biblia matemáticamente se puede mostrar que esa fórmula no funciona eso no funciona simplemente por el tiempo disponible de conexión que tienen los seres humanos no funciona esa fórmula entonces ¿qué pasa? todos esos mensajes nos están invitando a que yo sea yo mismo y como yo soy yo mismo yo no le tengo que dar cuentas a nadie y si no le tengo que dar cuentas a nadie no sé qué hace mi mamá viviendo en mi casa como escribió por ahí un chistoso porque es que hay memes buenísimos ¿no? entonces es una viñeta así por varios cuadros ¿no? entonces objetivo en mi vida independizarme obstáculo mis papás no quieren irse claro que también hay el otro chiste ¿no? ay Dios mío ese chiste mejor dicho es tan bueno que lo voy a echar oiga es que es el desquite de los papás ¿no? porque estos son los hijos que dicen que el papá no quiere irse o los papás no quieren irse ahora viene el de los papás los papás llaman al hijo hijo tenemos que decirte algo es que voy a tratar de decirlo sin reírme hijo tenemos que decirte algo eres adoptado pero pero como así como así que eso pero 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 como me dicen eso ahora ¿y quiénes son mis papás biológicos entonces? no, no tus papás biológicos somos nosotros los que te adoptaron son los que vienen ahora por ti no lo pude echar bien pero bueno usted entendió tus papás biológicos somos nosotros los que te adoptaron son los que vienen a recogerte bueno ese es un paréntesis ahí entonces claro como todo nos habla de autonomía hay una especie de rebelión contra la autoridad no se metan con mi cuerpo dicen las feministas no se metan con mi futuro dicen los jóvenes no se metan con mi tierra dicen los indígenas no se metan es decir que estamos en una especie de exaltación del yo porque en el fondo es eso es la exaltación del yo y como quien dice el único que tiene autoridad sobre mi vida soy yo si usted lo analiza un poco usted se da cuenta lo absurda que es esa postura imagínese que usted aplicara ese consejo en la medicina imagínese imagínese que usted aplicara ese consejo en la medicina entonces por ejemplo Dios nos libre a todos los que estamos aquí los que oigan estas palabras un día a usted le aparece un brote raro en la cara pero como usted es el único que tiene autoridad sobre su cara porque mi cara es mía y nadie se mete con mi cara ningún médico tiene por qué decirme que le va a pasar a mi cara ni que ahí tengo que hacer yo con mi cara era un cáncer era un cáncer que estaba empezando entonces dime si es lógico que cuando tienes un brote raro en la cara dejes de ir al médico porque es tu cara dime si tiene lógica eso pero ese es exactamente el mismo principio que aplicamos en asuntos morales y en asuntos psicológicos y en asuntos afectivos no nadie me tiene que decir a mi de quien enamorarme a quien ni se les ocurra los mando a freír espárragos por cierto en la vida que tengo nunca he comido un espárrago frito entonces la autonomía como exaltación absoluta del yo en el fondo es una trampa pero es una trampa que es demasiado atrayente entonces cuáles son los atractivos o los atractores dirían los matemáticos cuáles son los atractivos que entran hacen entrar en conflicto a la libertad pues con respecto a la generosidad es el egoísmo con respecto a la pureza es el placer y con respecto a la obediencia es la autonomía yo soy autónomo yo voy a decidir lo que yo hago nadie mandará en mi vida y sabe que es lo más gracioso que la gente dice nadie mandará en mi vida y luego contratan a precio de diamante un servicio de coaching para que les enseñe a vivir para que les enseñe como hacer la empresa la gente dice nadie nadie manda mi vida y nunca ha sido mejor negocio estudiar psicología si no saben que estudiar estudien psicología yo sé porque se lo digo todos los psicólogos están llenándose bueno no mentiras en todo caso estudiar psicología es una cosa buena y no les faltó yo tengo hermano psicólogo sobrina psicóloga amigos psicólogos y nadie ha querido tratarme bueno el hecho es que todos todos ellos todos ellos yo he visto que les ha ido bastante bien el asunto de pandemia les ha ido bien una vez decía un psicólogo con otra pandemia con otra pandemia terminamos de pagar la casa no es un chiste malo pero cosas que uno oye por ahí hermanos la exaltación de la autonomía cuidado con eso cuidado con eso muy peligroso entonces esos son los conflictos internos y uno tiene que darse cuenta y para eso es esta charla que esas tres cosas le amenazan a uno es decir que el egoísmo le amenaza a uno y eso se nota porque uno es muy poco generoso y a veces uno pierde y pierde y pierde tiempo pero le piden un favor y lo deja para última hora o no lo hace y el deleite el placer que puede ser el del sexo u otro nos consume y nos atrae y nos subyuga y nos esclaviza y a eso lo llamamos libertad y la autonomía nos enloquece y nos deprime y nos aísla y a eso lo llamamos libertad entonces uno se da cuenta que uno tiene que luchar contra eso y luchar contra eso que es es el camino de Cristo es el camino bello de la vida cristiana aprender a obedecer con todo lo que implica eso humildad sabiduría etcétera aprender el camino de la pureza que a todos nos puede costar trabajo a unos más que otros aprender el camino de la pureza y aprender el camino de la generosidad si quieres buscar libertad por favor esas tres el camino de la obediencia el camino de que más dijimos de la pureza y el camino de la generosidad del salir de ti y darte ahí empezarás a descubrir que es libertad bueno pero eso es de parte de uno el tema de la libertad es más complejo porque también están los agentes externos y los agentes externos son los que efectivamente quieren adueñarse de nuestra libertad quieren ser dueños de nuestra libertad hay muchos atentados externos contra la libertad desde los más visibles hasta los menos visibles y le voy a contar un secreto los más peligrosos son los menos visibles entonces los ataques contra la libertad los ataques externos contra la libertad son básicamente cuatro otro podrá encontrar más benditos a Dios pero son básicamente cuatro por favor para sus apuntes ataques externos contra la libertad número uno que es el más visible que es el más fácil de reconocer que es contra el que todo el mundo se opone se llama coerción la coerción es el intento a través de amenaza o de violencia de lograr que una persona haga algo que en principio no quiere eso se llama coerción la coerción claramente es un atentado contra la libertad la coerción es el método más torpe de dominar a las personas los tiranos que han caído en coerción duran un tiempo pero finalmente caen y necesariamente caen porque la gente no se aguanta eso hay un momento en el que dice el lema aquel famoso de la independencia norteamericana dadme libertad o dadme muerte coerción se necesita algo más fuerte se necesita algo más inteligente sobre todo para vencer la libertad humana segundo atentado contra la libertad mucho más inteligente que la coerción es obviamente la manipulación la manipulación es aquella estrategia astuta que analiza los deseos y los temores de la víctima potencial para presentarse como aliado que defiende o que complace simplemente en orden a lograr las metas del manipulador entonces vemos dos ejemplos rápidos el seductor es un manipulador entonces el seductor se encuentra por ejemplo con una mujer esta es una mujer que como este ya se volvió experto en analizar gente y ha conocido muchos casos y ha logrado mucho éxito con muchas estrategias rápidamente analiza a la sujeta para tenerla sujeta entonces analiza a esa mujer y dice esta está desesperada por tener una relación se encuentra profundamente frustrada el área de su vida que no funciona es el área afectiva analiza estudia a esa mujer para ver como se dice popularmente como le cae y entonces bueno es que eso está mal estudiar a las personas no, no está mal lo que está mal ahí es que no se le deja ver a la persona el nivel de estudio que se ha hecho sobre ella y sobre todo no se le deja ver para qué se le está conduciendo por el camino que se le está conduciendo esa es una manipulación a través del deseo muchos de los procesos de venta tienen que ver con manipulaciones algunas más suaves otras más descaradas algunas casi diría uno casi ilegales yo les he oído por ejemplo a personas que venden automóviles que venden carros como tienen que hacer ese ejercicio tienen que darse cuenta este que es lo que quiere entonces esta es una persona que tiene una pésima autoestima es una persona que tiene muy baja autoestima se ve que es una persona que tiene una cantidad de frustraciones no le funcionó el matrimonio no vale para nada en su empresa pero eso sí gana mucho dinero y él necesita algo que reafirme su personalidad todo ese estudio lo hace el vendedor y después de que ha hecho todo ese estudio pues también sabe cómo caerle al sujeto mire realmente le tengo un modelo absolutamente exclusivo este es un modelo la verdad es que para Colombia asignó la casa matriz asignó un total de 50 unidades y yo le puedo garantizar algo si usted compra este vehículo es posible que usted pase semanas sin ver otro en la calle porque si usted compra cualquiera de esas marcas usted y yo conocemos esas marquitas que andan por ahí si usted compra de eso sale a la esquina y hay otro carro igual pero mire esta belleza por favor siéntese un momento dígame si ese asiento no es digno de usted dígame que siente que está haciendo ahí está manipulando a la persona cuál es la diferencia con la coerción que en la coerción hay un enfrentamiento es una cosa frontal mientras que en la manipulación hay un estudio de la persona y entonces este yo pienso que este es el automóvil que usted se merece ahora si usted quiere algo realmente de gama alta pues por el precio de uno de sus riñones podemos darle este otro este otro modelo que es realmente mucho más interesante para usted esa es la manipulación por seducción a veces la manipulación tiene que ver con el futuro muchos políticos son expertos manipuladores de las masas los lemas típicos del político son lemas de manipulación y de esto la mayor parte de la gente o no es consciente o no quiere ser consciente esos lemas como por ejemplo ahora le toca al pueblo que eso lo han dicho muchos políticos de muchas corrientes en muchos lugares ahora le toca al pueblo que significa significa mis sueños más queridos por fin tienen una puerta por fin vendrá algo distinto por fin por fin llegará algo diferente a mi vida eso es jugar con los sueños de las personas eso es acariciar sus deseos pero de masas enteras masas enteras se dice que el político actual gobierna con las encuestas y las estadísticas no gobiernan no hacen campaña ni gobiernan perdón no hacen campaña ni gobiernan con las necesidades reales sino con las exigencias y las necesidades y los deseos de la gente es pura manipulación cuál es la gran diferencia que el que está siendo coaccionado siente que le están abusando de la libertad en cambio ese señor que paga la primera cuota la cuota inicial cuota inicial de su costosísimo carro 75 millones de pesos 80 millones cuando paga esa cuota cree que está prestándole un servicio a su yo cree que efectivamente se lo merece cree que efectivamente está haciendo algo por él y el otro es el que gana otras veces la manipulación tiene que ver con el miedo el miedo es una de las fuerzas más potentes cuando se trata de manipular a la gente y este es un terreno muy espinoso porque en esto existen tanto teorías ciertas como teorías de conspiración y es muy difícil no me pidan a mí que yo disierna todas las teorías porque no tengo toda la información que sería necesaria para responder a la pregunta de cuáles teorías son completamente ciertas y cuáles teorías son de conspiración pero la verdad es que si hay muchísimo miedo muchísimo muchísimo miedo hay gente que crea miedo que crea pánico para que bajen unas acciones y comprar así sucede hay gente que daña un mercado para obtener un beneficio inmenso a través de una compra que va a hacer entonces llevamos dos la coacción y la manipulación la tercera forma la tercera pérdida de libertad es la adicción la adicción es una de las formas más asquerosas es otro nivel de manipulación esto es como una escalera y cada vez es peor porque la adicción hace que la persona se crea feliz que la persona crea que es ganadora y yo creo que yo creo que tiene ya algo de diabólico ustedes saben que lo último que vamos a mencionar es la interferencia del enemigo ya tiene algo de diabólico el tema de la adicción cuando yo pienso por ejemplo en esos jíbaros que rondan por los colegios generalmente colegios públicos pero también privados regalando dulces con droga a los niños para crearles dependencia eso tiene algo de diabólico claramente tiene algo de diabólico eso de tanta pornografía que es gratis con la esperanza de que un porcentaje empiece a pagar una suscripción alguien me decía no sé dónde sacaba la cifra que una tercera parte de lo que circula es decir del volumen de datos de internet es solo pornografía es impresionante entonces la adicción es bárbara y la adicción tiene todavía más cara de libertad fíjate que cuanto más sutil es la manipulación cuanto más sutil es el manejo más cara de libertad tiene y tiene cara de libertad eso cara de libertad tiene cara de libertad decirle a las personas mire dejémonos de mojigaterías a masturbarse todo el mundo eso tiene cara de libertad listo ahora bueno como quien dice ya dieron permiso bueno a masturbarnos todos porque ya dieron permiso que es esa estupidez entonces es eso es que nos quieren a todos adictos y lanzan eso me hace acordar a San Antonio Abad el que tuvo tantas luchas contra el demonio lanzan redes y redes a ver si te agarro con el alcohol no no te volviste alcohólica a ver si te agarro con la pornografía no te cansaste muy rápido no te gustó te sientes sucia a ver si te agarro con la anfetamina a ver si te agarro es que es así es que es así es a ver si te agarro con lo que sea y por eso uno ya empieza si uno tiene un poquito de sensibilidad espiritual uno ya empieza a sentir el tufo del infierno en ese tema sobre todo porque como saben quienes han padecido adicciones entrar es fácil salir es demasiado demasiado difícil y muchos de nosotros eso me incluye a mi no tenemos la capacidad profesional ni el entrenamiento que se requerirían para lograr sacar a una persona de la adicción yo como sacerdote cuando veo por ejemplo en confesión que una persona realmente reconoce una adicción yo no tengo problema en darle la absolución pero siempre le recomiendo tú vas a necesitar ayuda profesional porque yo tengo que ser humilde como sacerdote como sacerdote ni soy todo ni lo puedo todo entonces hermanos el tema de las adicciones es terrible y la gente cree que eso es libertad cuando están terriblemente agarrados hay momentos de lucidez varias personas de las que prestan obras de caridad llevando alimentos habitantes de la calle me han contado confesiones de habitantes de la calle personas que tienen una carrera una maestría y hablan tres idiomas y están durmiendo debajo de un puente y no pueden dejar la droga no la pueden dejar y esto me acabó la familia y esto me acabó la salud pero no la puedo dejar o sea ya la persona reconoce que no es libre pero reconoce que no es libre después de que le gritó al papá a la mamá al cura a tres consejeros y a cinco psicólogos yo haré lo que se me dé la hijuemadre gana yo veré que hago o sea yo soy libre ¿libre para qué? para ponerme las cadenas el cuarto nivel de agente externo que perturba la libertad es el ataque del demonio el ataque del demonio es algo de lo que mucha gente se burla y de lo que otra gente en cambio cree que explica todo la posición católica como de costumbre no es ni un extremo ni el otro o sea ni vamos a decir que entonces como contaba mi papá que Dios lo tenga en la gloria como contaba mi papá de por allá una predicación de un protestante que todo lo resolvía con demonios entonces una persona que tenía un sobrepeso bárbaro lo que pasa es que usted le está atacando el demonio del arroz entonces vamos a liberarlo del demonio del arroz y no, no, no dicho sea de paso recuerden que al final hay unas empanadas perdón entonces hay gente que ve el demonio en todo y hay gente sobre todo que cree que tiene algunos estudios de teología que creen porque eso no es verdadera teología y entonces consideran que eso es especialmente racional negar todo espíritu y negar a los demonios y todo eso es precientífico arcaico medieval época agraria tiempo mágico no señor eso existe eso existe y que el enemigo quiere destruirnos eso es real pero cuál es el criterio para que nos entendamos cuál es el criterio que utiliza la iglesia entonces porque la iglesia no dice que todo sea demonios pero la iglesia tampoco dice que no existe el ataque al demonio el criterio de la iglesia es muy sencillo en el fondo busquemos primero las explicaciones naturales si las explicaciones naturales de ninguna manera dan razón de lo que está pasando pero esa es una frase muy corta para todo lo que hay que estudiar entonces se puede pensar en una interferencia del enemigo y esas cosas suceden si suceden ciertamente suceden y se necesita oración y se necesita vivir en gracia de Dios y las herramientas principales son esas vivir en gracia de Dios acercarse al santo rosario rechazar una y otra vez el ataque al enemigo la carta de Santiago dice rechazada al demonio y huirá de vosotros esa palabra está ahí para nuestra salvación el caso más extremo pues ya sabemos es el de la posesión y la iglesia tiene un ritual especial que es el ritual del exorcismo que solo se debe hacer por el obispo o por sacerdotes explícitamente autorizados por el obispo porque yo también he visto el daño que hace eso de volverse adicto a las liberaciones y entonces cuando nos volvemos adictos a las liberaciones en el fondo lo que estamos buscando es otra cosa atención afecto tiempo relación humana no estamos buscando auténtica liberación bueno mis hermanos entonces ahí tenemos los ataques externos los ataques externos resumamos esa parte porque estamos aquí como dando una clase entonces los ataques externos ¿cuál era el primero? la coerción que también le hemos llamado coacción no 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 hacemos mucha distinción de vocabulario ahí la coerción después viene la manipulación simple la vamos a llamar aquí manipulación simple que es el jugar con los deseos o los miedos de las personas luego viene la adicción que es el encadenar firmemente a una persona hasta crearle una dependencia absoluta de un estímulo y en el caso peor pues tenemos esto del enemigo bueno según según todo eso entonces terminamos nuestra charla mis amigos con la última parte nuestra última sección es el camino hacia la libertad y en el camino hacia la libertad vamos a mencionar unas cinco recomendaciones camino hacia la libertad unas cinco recomendaciones la primera recomendación tiene que ver con un pasaje del evangelio donde Cristo dice la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras ¿cuánta será tu oscuridad? bueno los exágetas discuten a qué se refería Cristo con esto de tu ojo a qué se refería él con el ojo y una de las interpretaciones más completas y que resiste más análisis es que el ojo se refiere a la luz de tu conciencia es decir a la aplicación de tu capacidad racional sobre tu propia vida porque en el fondo esa es la conciencia entonces lo primero para recuperar la libertad es despierta y educa tu conciencia o sea tu ojo enciende tu ojo parece increíble porque muchas personas dicen que no que la iglesia está contra la razón y que la iglesia no es absolutamente lo contrario necesitamos mucha lógica mucha lógica por eso tenemos esperanza de hacer nuestro curso de filosofía esa idea no se ha muerto necesitamos lógica porque es despertar la capacidad racional y para qué pues para que no te coaccionen para que no te manipulen para que no te vuelvan adicta para que no te vuelvan adicto para eso para eso necesitamos que despierte tu capacidad racional enciende la luz que Dios te dio abre el ojo que Dios te dio y eso que es despierta y educa tu conciencia efectivamente a medida que despertamos y educamos nuestra conciencia empezamos a detectar que muchas de las personas que aparentemente nos están dando consejos pues en el fondo nos están manipulando entonces la de la conciencia es fundamental despierta y educa tu conciencia es el primer gran consejo que tenemos que dar aquí y que es la conciencia pues la definición más simple la que da santo Tomás es que la conciencia es la aplicación de tu capacidad racional a tu propia vida en particular a tu proceder más sencillo todavía y que es aplicar mi conciencia a mi propio proceder preguntarme por las consecuencias es la manera más desmenuzada más práctica y más bonita que conozco pregúntate por las consecuencias como decía una predicadora norteamericana laica busca siempre la etiqueta del precio ah que yo voy a gozar sexo sexo voy a gozar cuál es la etiqueta la etiqueta se llama 30 años llorando un aborto eso se llama mira la etiqueta mira la etiqueta del precio mira las consecuencias que eso tiene y para eso tienes una cosa maravillosa que existe más arriba de tus hombros un poco arriba de tu cuello y que es conocido internacionalmente como tu cabeza entonces utiliza tu cabeza para eso pero forma tu cabeza forma tu conciencia esa es la primera recomendación para recuperar la libertad la segunda recomendación que proviene de una de las primeras predicaciones que tuve hace muchísimo tiempo pero que todavía anda por ahí se llama caminos de libertad y caminos de libertad que es vuelve a los mandamientos o sea ya con tu conciencia más despierta vuelve a los mandamientos de Dios y te darás cuenta que los mandamientos de Dios son el recurso que te dio Dios para preservar tu libertad tú has visto por ejemplo la esclavitud de una persona que dice una mentira la persona que dice una mentira queda esclava para siempre ahora tiene que recordar dos universos este en el que vivimos claro porque si no como se mueve pero tiene que recordar el universo falso que creó cuando dijo lo que no era decir una mentira es encadenarte a un universo que no existe tú te encadenas voluntariamente cuando la Biblia dice cuando Dios dice cuando la iglesia dice cuando los mandamientos dicen no mientas es eso es eso entonces vuelve a los mandamientos vuelve a los mandamientos y lo mismo vale para muchas otras cosas incluyendo el honrar padre y madre sí incluyendo el honrar padre y madre yo no he visto es que la Biblia es tan exacta pues es palabra de Dios ¿no? yo no he visto yo no he visto una persona que realmente florezca sobre la base de un conflicto no resuelto con el papá o con la mamá esas vidas no florecen esas vidas se marchitan esas vidas se marchitan porque hay algo que tú recibiste de tu papá y que nadie más te podía dar pero es que mi papá me abandonó mi papá es un desgraciado mi papá es un borracho mi papá me furia pero él te dio algo que nadie más te dio y que nadie más te puede dar y que tú no le puedes devolver ese es el gran sentido del honrar a padre y madre entonces busca la reconciliación busca el perdón busca la oración busca algo pero no dejes que una herida con el papá con la mamá permanezca eso no significa que las relaciones con el papá o con la mamá siempre sean las mejores es posible que la relación sea un poco tensa un poco distante pero tú busca que tu corazón tenga la suficiente sanidad la suficiente sanación como para tú reconocer el don que ha recibido esa persona y así con todos los otros mandamientos el no calumniar el no envidiar todo lo que dicen los mandamientos eso es completamente real vive los mandamientos son caminos de libertad y por supuesto el primero de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios experimenta eso experimenta lo que es encontrar al que es digno de que tú le deposites todo tu amor decía una chica en un encuentro vocacional para mí decía ella así con toda esa belleza que tienen las jóvenes cuando están enamoradas decía ella para mí encontrar a Jesús fue encontrar a alguien que podía amar sin ninguna reserva y para siempre porque aún con el hombre más maravilloso una decía ella una siempre tiene alguna duda una pregunta que va a hacer bueno esa era la manera como ella lo expresaba pero para todos nosotros el amar a Dios es maravilloso eso te da una libertad muy grande eso hace florecer tu corazón no hagamos más catequesis de los mandamientos llevamos dos recomendaciones despierta tu conciencia y edúcala segundo los mandamientos tercero tercero hablemos de la libertad interior te acuerdas que dijimos que había unos conflictos interiores entonces que hay que hacer para superar los conflictos interiores entonces tercera recomendación para ser coherentes con lo que nosotros mismos hemos dicho cultiva obediencia pureza y generosidad esa es la tercera recomendación obediencia pureza generosidad y eso que significa mira hay tantos testimonios yo no quiero hablar aquí de mi mismo sino quiero contarles lo que han dicho otras personas mucho más jóvenes que yo personas que están en el mundo y que han descubierto por ejemplo lo que es la castidad porque alguien podría decir bueno pero es que al sacerdote al religioso al fin y al cabo le toca no hablemos de jóvenes jóvenes normales sexuados hormonados y que descubren la castidad y es una cosa maravillosa porque lo primero que la persona descubre es no soy un juguete no soy un juguete de las pasiones por fin soy dueño de mi un muchacho que llevaba tanto tiempo de esclavitud con la masturbación y decía eso por fin soy dueño de mi o sea por fin no me gobierna cualquier cosa apareció esto y entonces ya entro yo en un tren de acciones ahí que es eso por dios eso es un perro que es eso o es un gusano que es eso le ponen el estímulo y viene la respuesta que es eso que libertad es esa entonces encontrar la pureza es encontrar un espacio grande de libertad y por eso hoy todos los gobiernos nos quieren adictos y nos quieren llenos de pornografía y nos quieren llenos de masturbación y nos quieren llenos de fornicación porque una generación de adictos es una generación fácil de gobernar el que no tiene gobierno sobre sí mismo no siente que tiene gobierno sobre el futuro de su país ni de su clase social ni de su familia empieza por recuperar el dominio de ti y empezarás a descubrir que es muy difícil que alguien te gane te domine o sea la fuerza que da la castidad es impresionante a mi no me dominan tan fácil y eso lo ve uno por ejemplo en la universidad hombres y mujeres yo quiero destacar aquí el ejemplo de las mujeres que están convencidas de este tema de la castidad pero convencidas y esas mujeres esas que no se dejan de cualquiera esos son un tesoro y la gente sabe donde están ellas y cuanto valen las demás son una más una más una para decir bueno ya estuve con esta con esta con esta son una más pero las que valen son las que saben de castidad esas son las que valen entonces y lo mismo digo yo de la generosidad cultiva la generosidad es curioso lo que sucede en la vida cristiana en el banco o en el mundo de las finanzas tú sabes cuánto tienes cuánto más retienes en el mundo de las finanzas en el mundo de la economía y cuando yo hablo de lo que retienes no me estoy refiriendo a depósitos me estoy refiriendo a inversiones también porque la inversión al fin y al cabo es tu inversión entonces en el mundo en el mundo mundial como dicen los españoles en el mundo mundial tú sabes lo que tienes porque es lo que retienes pero en el mundo de Dios tú sabes lo que tienes por lo que entregas y a medida que entregas más te das cuenta que tienes más que tienes más y es algo como una competencia una bella competencia de amor entre Dios y tú da más y verás como Dios te da más les cuento solo un ejemplo de Santo Domingo de Guzmán tan deseoso estaba él de compartir la palabra de Dios y alguna vez se encontró con unos peregrinos que no hablaban ni latín que era lengua muy común en esa época ni hablaban el protocastellano que hablaba Domingo sino que hablaban solo su lengua germánica hablaban alemán pero Domingo tenía tanto deseo de compartir la palabra de Dios con ellos que empezó a hablar y es uno de los casos documentados de Senolalia de hablar una lengua que no se conoce Domingo empezó a hablar alemán que nunca había aprendido empezó a hablarlo con esta gente y empezó a predicarles por su deseo que tenía a medida que tú aprendas de generosidad vas a ver como Dios te da más en cambio cuanto más retienes más te entristeces y más te hundes entonces la tercera recomendación ¿cuál es? obediencia pureza y generosidad la cuarta recomendación que es muy familiar para ustedes en familia espiritual la cuarta recomendación se llama comunidad esa es la cuarta recomendación comunidad ¿por qué la comunidad es importante? porque la comunidad hace que estas tres cosas que hemos dicho las del tercer punto se cumplan es que es muy fácil obedecer uno mire una persona que trabaja en lo que quiere vive donde quiere tiene el horario que quiere así es muy fácil obedecer entra en comunidad y empezarás a darte cuenta el valor que tiene la obediencia el valor que tiene acoger la palabra la propuesta de otra persona el plan que tiene la comunidad yo no hago únicamente lo que a mí se me dé la gana y cuando me dé la gana porque cuando uno vive esclavo de la gana entonces ya sabemos lo que pasa lo manipula uno con las ganas entonces la comunidad la comunidad te hace crecer en libertad la comunidad te plantea la verdadera generosidad por ejemplo si tú eres padre de familia y estás con otros padres de familia necesariamente un día dices oiga yo no tengo la piedad de este hombre yo no tengo la generosidad de este hombre yo no tengo la donación de este hombre y esas micro comparaciones bien entendidas te van mostrando cuánto te hace falta y te hacen crecer y hacen que crezca en ti el don de tu bautismo la comunidad es muy importante además estoy hablando de comunidad cristiana porque en la comunidad cristiana tú no escoges a la gente ah yo sé que tú me vas a decir ah pero es que yo tengo mis amigos tengo mis amigas como le decía una vez a una amiga mía que publicaba muchas cosas en aquella época ustedes saben que toda la gente tiene épocas en que publica muchas cosas y muchas fotos y aquí todos nosotros felices aquí todos nosotros felices allá todos nosotros bueno hay que tener un poco de paciencia porque bueno eso es así entonces esta amiga publicaba y un día le dije yo pero tú te das cuenta que todas las fotos tuyas son con gente como tú de la edad tuya que estudia lo tuyo que son o sea tú te rodeas solo de la gente que repite tu mundo tú estás lo que llaman en inglés en un echo chamber tú estás en una cámara de echo estás metida con gente que piensa como tú dice los mismos chistes tuyos está en lo mismo tuyo la comunidad te saca de eso porque la comunidad te obliga a ver otras personas y entonces ves por ejemplo a un hombre que está separado porque su matrimonio entre comillas fracasó pero es un hombre entregado al amor de Dios y tú tienes tu matrimonio y estás encerrado en tu egoísmo entonces ¿qué pasa contigo? y tú ves a la mujer separada y ves a la soltera y ves al consagrado y ojalá hubiera muchas más vocaciones aquí eso te mueve y eso te educa y eso te saca y eso te hace crecer el último ejercicio para formarnos en la libertad es la adoración esa es la quinta recomendación la adoración porque la adoración es el acto precioso precioso por el que tú definitivamente sales de ti el nombre técnico que tiene la adoración más perfecta en teología espiritual es éxtasis y la palabra éxtasis quiere decir salida completa salida de ti mismo cuando una persona realmente entra en adoración cuando una persona gusta mieles que ya empiezan a ser como mieles de cielo cuando una persona empieza a saborear ese cielo luego llega a la tierra y dice mire aquí le traigo esplenda no que esplenda yo conocí la miel del cielo a mi no me vengan aquí con un aspartame ni con un azúcar no yo conocí la miel del cielo nada da tanto altura tanta libertad tanto vuelo como tener experiencias auténticas claro que no sean cosas inventadas ni fantasiosas experiencias auténticas de cielo eso da vuelo eso da altura eso te pone a otro nivel como se dice hoy eso te pone a otro nivel y una persona que conoce eso es muy difícil un sacerdote que da de estos cursos prematrimoniales o ayuda porque los cursos los dan otras personas un sacerdote que ayuda en cursos prematrimoniales decía una frase una vez que me gustó mucho decía él la mejor manera de enamorarse de una persona es haberse enamorado primero de Dios oiga eso tan bello ¿por qué? porque si una chica por ejemplo realmente conoce la adoración y conoce la fascinación por Dios lo que le va a pedir a ese chico es que sea un hombre no un Dios nunca ese hombre será un ídolo para ella ¿por qué? porque es que ella conoce al Dios verdadero y lo que daña muchas relaciones es el empezar a tratar que ese hombre sea un semidios pero el semidios se va volviendo calvo barrigón prézvita luego le empiezan a llega a esa edad que llaman crujiente entonces es su ídolo su ídolo no no espere de ese hombre no espere otra cosa sino que sea un hombre y no espere de esa mujer otra cosa sino que sea una mujer entonces ella se cansa también se marchita tiene esos días en que ningún peinado le funciona tiene esos días en que el maquillaje no la logró esta vez pero es es una mujer entonces para que tú no esperes demasiado de tu mujer sino lo justo porque tampoco se trata de que no esperes nada para que tú esperes lo justo de tu mujer para que tú esperes lo justo de tu hombre lo mejor que es que tú tengas auténtica fascinación auténtica adoración la persona que está fascinada con Dios sabe integrar en su vida es decir para mí lo primero es Dios para mí lo primero es Dios mire esto preserva de tantos daños que habría que hacer otra charla solo le doy un ejemplo que es el famoso tema de las relaciones el peor negocio que pueden hacer las parejas son las relaciones y eso no lo voy a discutir ahora aquí porque eso es así eso es un desastre y eso bueno pero en todo caso una persona que conoce de Dios que conoce del amor de Dios está mucho más preparada para decir ah es que yo tengo que someterme a usted y a su gusto y a lo que a usted le apetezca o sea yo tengo que violentar mi conciencia para darle gusto a usted no papá mejores propuestas me han hecho chao el amigo chao el amigo eso da libertad da una profunda libertad interior en cambio la que no tiene experiencias de adoración incluso si es católica incluso si va a familia espiritual incluso si hace algunas oraciones pero si hace oraciones pero no hace adoraciones siempre existe el peligro de que esté esperando algo maravilloso que le haga sentir no sé como daño en el colon o mariposas algo algo alguna cosa que sea más o menos digestiva entonces ¿cuáles eran las recomendaciones? a ver si soy capaz de decirlas de memoria la primera la primera era la conciencia ¿no? ¿cierto? hay que formar la conciencia la segunda los mandamientos la tercera obediencia pureza y generosidad esa era la tercera la cuarta comunidad porque si no uno se vuelve un animal caprichoso cerrero que cree que sabe que cree que entiende y la quinta la adoración tenga la bondad de ponerse de pies vamos a hacer una pequeña oración vamos a pedir al Señor que nos devuelva la libertad aquí todos hemos utilizado mal nuestra libertad como la utilizaron mal Adán y Eva todos hemos utilizado mal nuestra libertad por consiguiente todos tenemos un motivo para orar en este momento Señor te doy gracias porque nos has permitido reunirnos te doy gracias por cada hermano por cada hermana que ha venido esta noche aquí te doy gracias porque tú quieres crear con nosotros eso es lo más bello tú quieres crear con nosotros con nosotros tú quieres crear historias de amor no solo en cada uno sino también en las parejas bellas en los noviazgos hermosos en los matrimonios maravillosos tú quieres crear historias de amor bendito eres Señor libera desata rompe cadenas Señor las cadenas que vemos las cadenas internas y las cadenas externas de tantas manipulaciones haz que nuestra conciencia esté despierta Señor para que seamos auténticamente libres te doy gloria te doy alabanza te bendigo Señor y te pido que descienda tu espíritu porque bien decía el apóstol San Pablo donde está el espíritu de Dios allí hay libertad gloria gloria a ti Señor alabado seas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo del Espíritu Santo tenis